En la noche Yo sigo enseñando sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escribe tu nombre En la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo En la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú Una tarde subo en la alta loma Mira el pasado Sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro Esa es la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Ah Allá en el pueblo tenemos Te vayas Te vayas Pienso que cada instante Sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta De ese tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Esa es la raíz Amor Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tú es la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Esa es la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tú es la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Oh 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 Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Wow Look at the stars, look how they shine for you And everything you do Yeah, they were all yellow I came along, I wrote a song for you And all the things you do And it was called yellow So then I took my turn Oh what a thing to have done And it was all yellow You're scared, oh yeah You're scared, oh yeah You're scared, oh yeah Turned into something to hold But you know, you know I love you so You know I love you so I swam across, I jumped across for you Oh what a thing to do Oh what a thing to do Cause you were all yellow You know I love you so Your skin, oh yeah Your skin and bones Turned into something beautiful And you know, for you I bleed myself dry For you I bleed myself Tried It's true Look how they shine for you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!